Hola, hola amigos y amigas motociclistas, bienvenidos a un video mas, bienvenidos a un nuevo tutorial No se asusten si me la motocicleta tirada en el suelo, que de eso se trata este video Es algo que considero bastante importante y algo que todos nosotros como motociclistas debemos saber Y eso es, como levantar nuestra motocicleta cuando se encuentra en el suelo Ya sea porque se cayó estando estacionada o porque tuvimos un percance en carretera Obviamente es algo que espero jamas les suceda, ojalá que nunca tengan que experimentar una situación como esa Mas sin embargo, si se les llegara a suceder una situación como esta Quiero que tengan las herramientas adecuadas para salir de ella de la mejor manera Y es por eso que traigo este video tutorial para ustedes, así que vamos a darle Lo primero que tenemos que hacer al momento de que nuestra motocicleta se encuentra tirada en el suelo Lo primero que tenemos que hacer es apagarla, y siempre hagamoslo desde el botón, desde el interruptor No busquemos llaves ni nada de eso, vamos directamente hacia el botón Posterior a eso lo que tenemos que hacer es tomar el manillar y girarlo en dirección al suelo Como si estuviéramos apuntando hacia el suelo, que vendría siendo algo más o menos así ¿Ok? Apuntando hacia el suelo Algo que debemos evitar hacer por completo es lo siguiente Jamás intentemos levantar nuestra motocicleta de esta manera ¿Ok? Nunca así Nunca, nunca de esta manera Inclusive, si tenemos la técnica correcta de saber levantar con nuestras posaderas y con nuestras piernas Que vendría siendo algo más o menos así ¿Ok? O así Siempre protegiendo nuestra espalda También debemos evitar esas técnicas Ninguna de esas maneras es la correcta Porque estamos arriesgando nuestra espalda Inclusive si tenemos, como les digo, la técnica correcta de saber levantar con nuestras piernas y con nuestras posaderas Debemos evitarlo en esta situación ¿Ok? Lo correcto siempre va a ser lo siguiente Una vez que nuestro manillar está apuntando hacia el suelo Vamos a apoyarnos en la espalda baja En la motocicleta ¿Ok? Siempre con la vista al frente Utilizamos la mano contraria al manillar ¿Ok? Apoyamos firmemente Y con nuestra otra mano buscamos algo firme de cual apoyarnos Nunca utilizando los plásticos de la motocicleta Ni mucho menos el asiento Ojo eh Nunca plásticos y nunca asiento Siempre algo firme Una vez que tenemos ya localizado algo firme Procedemos a levantar de una manera pareja Utilizando las piernas Y apoyándonos firmemente ¿Ok? Vamos parejo Y en menos de 3 segundos Nuestra motocicleta Está nuevamente puesta de pie Amigos y amigas motociclistas Esta no es una técnica que yo inventé Esa es una técnica Ya que tiene bastante tiempo Y sin duda es la manera más correcta Y más eficiente de levantar una motocicleta Sin importar tu peso Sin importar tu complexión Incluso sin importar tanto el peso de la motocicleta Esta motocicleta La Honda AXA 700S Tiene un peso aproximado de 520 libras Lo que vendría siendo 230 kilos más o menos aproximadamente Obviamente lo duplica en peso Sin embargo se podría decir que lo levanté de una manera fácil Por así decirlo Y no es que yo tenga superpoderes ni nada por el estilo Simplemente utilizando la técnica De una manera De una manera correcta amigos Espero este video Este pequeño video tutorial sea de su utilidad Como les mencioné hace un momento Espero nunca se encuentren en la situación De tener que utilizar este conocimiento Sin embargo Uno no sabe el día de mañana Se les presenta alguna situación como esta Espero ustedes puedan salir librados De la mejor manera Si les preguntan donde vieron el video Ya saben que aquí estamos En el canal de su amigo el Barbas Y estamos a la orden Para cualquier duda Sugerencia Estamos a la mejor de las disposiciones Gracias por el apoyo Gracias por venir Gracias por ver este video Ya saben que estamos A la orden Cha 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 Chuuu ¡Gracias!